Hola, hola mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy bien, mi querido Gallardo Mi exuberante Gallardo y elegante Leo Así que te lo digo, mi amor Me encantas así, cuando caminas así, todo un Gallardo Todo un ricote, una ricota, así, ya, ya, caminando ¡Qué bien! Vamos a ver, mi querido Leo, ¿cómo estás? ¿Me encantas? ¿Sabías que tú eres mi opuesto? En Acuario, tú eres el opuesto Acuario Así que te lo digo Y de verdad que el Acuario y el Leo se la llevan muy, pero muy bien, sinceramente Hasta donde yo sé, pues, yo sé que mi yerno es Leo Y de verdad que nos lo llevan muy bien, a pesar de todo Nos lo llevan muy bien Vamos pues entonces, mi querido y adorado Leo ¿Qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Cómo están esas energías? Sobre todo, el mensaje de tus guías y de tu ser interno Vamos a ver aquí, una primera carta Ya te las voy a ir explicando todas Aquí veo otra más, otra carta más Y una tercera carta Ajá Te están pidiendo, te están pidiendo que hay que hacer meditaciones Mi querido Leo Hay una luz que viene para ti Algo que se presenta y que te aclara o te va a aclarar muchas cosas Algo o alguien viene para hablarte de algo, para aclararte, clarificarte Lo que haya sido, tómalo como te resuene También veo aquí que es necesario hacer cierto sacrificio para conseguir algo Las cosas a veces no se dan así porque sí, porque tú eres Leo Las cosas se dan aquí porque a veces es necesario trabajarlas un poco Y acá te están hablando que para conseguir lo que tú quieres conseguir Lo que tú tienes previsto, que tienes aquí en tu mente Que no te deja quizás ni siquiera dormir porque tienes esa idea ya fija Necesitas hacer algunos sacrificios Sacrificios, te explico, te voy a dar un ejemplo No será para todos, pero te voy a dar un ejemplo Tú quieres comprarte un carro Estás por comprarte una camioneta Viste una camioneta, a lo mejor usada, pero viste una camioneta Y te la quieres comprar ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sacrificar un poco de tu salario De lo que gastas, ¿verdad que sí? Para poder entonces obtener eso O sea, obtener una cosa a través de un sacrificio Es lo que te quieren decir Y por último, también te hablan acá De que tú necesitas tener un espacio para meditar Y que te recomiendan, te recomiendan Claro está, no a todo el mundo le puede suceder A todo el mundo no lo puede hacer Si estás enfrente de una playa Si estás al lado de un lago Yo tengo aquí un lago enfrente de mí De aquí de esta casa Hay un lago bellísimo Un río, no es un lago Es un río Y como te digo, si puedes Si puedes, te acercas a un río, a un lago A una laguna, a una fuente Donde haya agua Inclusive una fuentecita así como esta Y haces allí una meditación Pero la meditación tiene que ser donde esté circulando el agua Eso es lo que te dicen ¿Por qué? No lo sé Pero yo me imagino que es para ir soltando Y sacando esas energías Que no estén muy buenas Irlas sacando a través de la meditación De la respiración Y de la expiración Ok Te dejo eso por allí Vamos a sacar acá una carta Ahora de los ángeles Ya estas fueron las cartas Los mensajes de tus guías Y ahora vamos a sacar una cartita De los ángeles Vamos a ver ángeles o arcángeles Porque aquí hay de las dos cosas Aquí hay ángeles y arcángeles Vamos a ver entonces cuál será Pido una carta Pido una carta para mis queridos y adorados leos Vamos a ver qué hay Qué nos dicen Bueno, la voy a sacar yo Y te dice Oceana Guau, qué casualidad que estamos hablando de agua Oceana Dice Actúa Actúa Punto En esta situación has entrado en contacto con tu verdad Y debes confiar en tu intuición Y hacerte valer con amor Ok Mira la carta Qué bella Preciosa esta carta Me encanta este ángel que está aquí volando Así O está en el agua Está en el océano Mira Hay aquí como especie de qué De una ballena O de qué sé yo Acá Se ve que este ángel está en el fondo Hablando del mar Hablando de agua Cierto Así que bueno pues Puede ser que a lo mejor tengas un contacto Quizás con alguien del signo Hijo de agua Sabes Por cierto Puede ser perfectamente un contacto Que no es necesariamente así Pero puede ser Un piscis Un cáncer Un escorpio Vamos a ver entonces Seguimos adelante con todas estas cartas Que están bellas Que están saliendo Y recuerda que siempre Para obtener algo en la vida A veces es necesario hacer ciertos sacrificios ¿No? Aquí te salen dos cartas Y sí que te lo digo Hay una decisión importante Que tienes que tomar Hay una decisión bien importante Que hay que tomar Con respecto a una persona Una persona Que quizás a lo mejor En todo caso Pareciera ser que estaba con alguien Y esa persona Te puede estar queriendo Digamos como Hacerte una propuesta Pero tienes que tener cuidado Porque esa persona Que está haciendo esa propuesta Lo estoy hablando Sobre todo para aquellas personas Solteras Esa persona que te puede hacer Una propuesta Puede ser que esté con alguien Que no sea libre ¿Entiendes? Y es algo que tú tienes Ya que tomar decisiones Con respecto a eso Quizás es una persona Que conoces Que has estado conociendo Desde hace rato ya Que han estado en cierto contacto Que aunque no ha sido de amor Pero sí de amistad Pero esa persona Tiene a alguien Así que vamos Cuidado con eso ¿Sí? Porque esa persona No termina Parece ser que no está Completamente Segura De lo que quiere Una persona Que está todavía Desbalanceada Una persona Que está ahorita Perdida en el universo Mira Es alguien Si vas a conocer A esta persona Te lo voy diciendo O a lo mejor Ya la conoces Es alguien Que tiene a alguien Lo que pasa Es que es necesario Que tú Termines de tomar Una decisión Porque Puedes tener el peligro Pues digamos Quizás a lo mejor De llegarte a enamorar De esta persona Y cuando te vengas a ver Te vengas a dar cuenta Ya sea muy tarde Yo no sé Si tú sabes Que existe alguien Con esa persona Con esa persona Pero es alguien Que estás conociendo Alguien que te cae Super cool Super bien Super chévere Te está cayendo Muy bien Está en tu zona De trabajo Quizás O es un vecino O es alguien Que conociste De alguna manera Accidental Que se yo En la escuela En la universidad Pero Esa persona Está con alguien Entonces Cuidado Pues Y es alguien Que está bastante Bien comprometido Así que tienes Que tener cuidado Es una persona Que quizás Mira Las intenciones De esa persona Son que En verdad Siente que Necesita hacer Un cambio Pero no termina De hacerlo También te lo digo Una persona Que sabe Que tiene que hacer Un cambio No se siente Bien Donde está Está buscando Quizás Algo que le impulse A hacer un cambio Pero cuidado Cuidado Porque yo no lo estoy Viendo todavía Tan claro Voy a sacar Una última carta Para ver Que otra cosa Me pueden hablar De eso Y si que te lo digo Esta persona Va a querer Conquistarte Ay 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 Mi querido Y adorado Esta persona Quiere venir A conquistarte Pero no la estoy Viendo Con Mira No Aquí al final Hay una ruptura Pero no se Ahora me queda Me dejo Me quedo más Sorprendida todavía Porque yo no se Si esa ruptura Es Con respecto A esa persona O con respecto A la O tú Vas a tomar Esa decisión Voy a ver aquí Voy a sacar aquí Esto es para las personas Para las personas Que tienen Que están esperando Algo nuevo O que no tienen A nadie Ojo con esto Pues Voy a sacar aquí Tres cartas Y vamos a ver Si salen invertidas Dos de ellas Me estará diciendo Que esa persona Si toma decisiones Con esa tercera Con esa otra persona Si no Olvídalo Ok Vamos a ver Me tienen que salir Dos invertidas Para que esa persona Pueda tomar Una decisión Con esa otra persona Voy a extender Las cartas Voy a sacarlas así Y te las voy a mostrar Contigo Y tú y yo Los dos a la vez Me salieron Dos derechas Y una invertida Eso me quiere decir Que esta persona No va a tomar Decisiones Para Con respecto A esa otra persona Que tiene Puede ser una persona Que sea casada ¿No? Alguien que tiene Un compromiso Y entonces Quiere venir Si es una persona Que en verdad Honestamente También te digo Es una persona Que en verdad Tiene la esperanza De que en verdad Poder tener algo contigo Le inspiras mucho A esa persona Pero tienes que entender Mi querido Leo Muy probablemente Algunos puede ser que sí Pero yo estoy notando aquí Yo estoy viendo acá Que muy probablemente Tienes que estar muy pendiente Porque esta persona Realmente No Lo que quiere es contigo Una Conquistarte Entrar Que tú de verdad Te enamores O que de verdad Te sientas bien Con esa persona Pero esa persona No puede ofrecer Más nada Más nada Si no Más nada Hasta donde podamos llegar Pero más de ahí No puede Y se ve que Según estas cartas No va a poder Digamos Solventar Ni va a poder Tomar decisiones Eres tú Eres tú Quien tiene que tomar La decisión Aquí se ve Que hay una decisión De torre La torre Viene Pero Esa persona Si es cierto Que no se siente bien Donde está Por allá Pero No es capaz De tomar decisiones Ahí sí que te lo digo Vamos a ver Entonces aquí Para las personas Que están esperando Una personita Del pasado Y vamos a ver Vamos a ver Las próximas acciones O manifestaciones Energéticas De tu persona De interés Si tú eres ascendente Leo Esta lectura Puede ser para ti Y si tú Leo Conoces tu ascendente Entonces busca también Esa lectura Para ti De ese ascendente Vamos entonces aquí Mezclamos Ya yo no había mezclado suficiente Antes de empezar el video Y vamos a ver Cuál es esa carta Final Que nos quieren decir Aquí hay una ruptura Definitiva Aquí estamos claros Los dos Tú y esa persona Y yo también Pues aquí estoy metida En este rollo Que esta relación Se terminó No hay No te puedo garantizar Leo Que esto se vaya A volver a dar No sé Vamos a ver Ahora Las próximas lecturas A ver qué pasa Pero Pareciera ser Que como que Esto Ya quedó allí Aunque Vuelve y veo Aquí al lado Al lado de eso La reina de bastos Como queriendo decir Eh, eh, eh Un momentico No todo está dicho Ey, ey Párate ahí Carmen Todavía Espérate Puede ser que se haya terminado esto Pero no nos hemos dejado de querer Toma Ahí está la cuestión Podrá haber Haber terminado esto Pero no nos hemos dejado de querer Eso te lo está mandando a decir La reina de bastos Ok Ok, vamos a ver entonces Qué te dice Mira lo que piensa Esta persona de ti Lo que siente por ti Eres fuego intenso Mi querido Leo Y esta persona Este fuego No lo ha podido sentir En ningún otro lado Este fuego Que tú le has estado dando A esta persona No lo ha podido sentir En otro lado Y esta es la energía Esta es la energía De esta persona Para contigo La energía De el diablo De las pasiones De revolcarnos Mira como nos revolcamos De bueno Eso lo recuerdo A esta persona ¿Entiendes? Eso es lo que ahorita Está sintiendo por ti Ese deseo tan grande Que no lo había conseguido En otro lado Vuelve y te digo No Terminamos Pero no nos dejamos De querer Terminamos la relación Pero no nos dejamos De querer Oye bien Ahí te lo dejo Vamos a seguir Entonces adelante Con esta situación Vamos a ver Que pasa No mira Aquí está La carta De el El mago El mago Si en su mente Y te digo algo Esta persona Está diciendo Siento tanto deseo Y tantas ganas De estar con Leo Que voy a ir A luchar Por la relación Voy a luchar Por esto Voy a luchar Para que otra vez Leo Vuelva conmigo No sé Que tengo yo Que hacer Le voy a pedir A mi A mi A mi Mago Que tengo aquí al lado Que me ayude Pero yo necesito Volver otra vez Con mi Leo Y voy a luchar Por esa relación Si que te lo digo Es cierto No hay ahorita Ningún tipo De llamada No hay comunicación Ni nada Esta persona Necesita definirse Bien Sabe muy bien Como es todo Mira aquí La carta Definirse bien Está tratando De en su corazón De tomar La mejor De las decisiones Y mira Mira lo que quiere La misma carta Que salió Por allí También Aquí está Mira Quiere una Reconquista Contigo Y es la carta Central acá Yo te digo Leo Te vas a salvar De una gripe Te salvarás Que te digo yo De una devaluación Del dólar Pero de esto No te vas a salvar Si que te lo digo Francamente hablando Si señor Mira como le siguen saliendo Copas a esta persona En verdad Claro Hay remordimientos Hay ciertas facturitas Que tiene que pagar Se siente quizás Culpable de algo Pero la papisa Le está hablando Le está diciendo Pon tu intuición A funcionar Date cuenta Y mira aquí También el juicio Vaya vaya Mira como le salen Cartas de pensar De analizar De completamente Entrar en cuenta Lo que está pasando Es una persona Que necesita Irse hacia muy adentro De su corazón Le salieron Tres cartas De aire De espadas Y yo podría Estar hablando Primero puede haber sido Quizás Un Leo O un Un Leo Un Sagitario O un Aries Que puede estar presente Aquí Pero también Me pueden estar hablando Por este diablito Me pueden estar hablando También de un Capricornio Sabes Si que te lo digo Así que Guau 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 Esto de verdad Está como De quien dice De marca mayor Mira el retrato De esta persona Lo que visualiza Esta persona Esto es Lo que más ve Lo que más desea Aquí Esta es la carta De esa persona Muy personal Muy muy de esa persona Y veo aquí Que Aquí está El El caballero De bastos El caballero De bastos Es como que Tú también Vas a hablar Con esa persona Vas a hablar Muy seriamente A la hora En que llegue Lo que tenga Que llegar Porque tú Tienes que Explicarle Y plantearle A esa persona Muchísimas cosas Veo acá Como resultado Del veredicto final Que aquí hay un cambio De ciclo Aquí hay un cambio De objetivos Aquí hay un cambio De forma De tratar Aquí hay un cambio En muchísimos aspectos Aquí muy probablemente Aunque haya habido Digamos La primera carta Que salió Fue la carta De la De la copa Invertida De las de copa Invertido Pero recuerda Lo que decía La reina de bastos Aquí no todo Está perdido Aquí Terminamos la relación Pero no terminamos Nuestro amor Entonces viene Un nuevo comienzo Un Como decir Un segundo capítulo Un tercer capítulo Un capítulo siguiente Porque hay aquí Una Digamos Una Un comienzo O una cerrada De ciclo Para comenzar Uno nuevo Así que No es que estemos Vamos a decir Que cada quien Se vaya por su lado Y si así fuera De todas maneras Déjame decirte Que esa persona No ha podido Olvidarte No ha dejado De quererte Y tú Pareciera que tampoco Mira Mira lo que te dicen Lo que te manda decir Esa personita A través de estas cartas Aprendió a valorarte Y ahora no quiere Perderte Es así Es la pura realidad Es la pura verdad Así que Vamos a ver Que pasa más adelante Mi querido y adorado Leo Con esta lectura Me pareció Fantástica Me pareció Directa Me pareció Que aquí No hay Dudas De nada Palabra cierta No hay dudas En absoluto De lo que quiere Esta persona Y sobre todo Lo que Vaticinó Desde un principio La reina De bastos Un momentico Dice ella Aquí se habrá Terminado La relación Pero no el amor Ay Entonces Imagínate tú Las cosas Que pueden suceder Para más adelante Nos estamos viendo Mi querido y adorado Leo Con esta lectura No sin antes Pedirte Por favor Si te puedes Suscribir al canal Darle un like Y compartir Este video Nos estamos viendo Bye bye Adiós